Hasta Lurín, donde la reina de los chicharrones nos va a enseñar a preparar un exquisito pan con chicharrón para engreir a papá este domingo en su día. Chely Campos tiene los detalles. Chely, adelante. Buenas tardes. Así es, gracias por el pase. Y hemos llegado hasta el distrito de Lurín para conversar con la señora Olga, que es la reina del chicharrón aquí en el distrito de Lurín. ¿Cómo estás, señito? Buenos días, ¿cómo está usted? Paco, ella nos va a mostrar el paso a paso de cómo preparar un pancito con chicharrón, aprovechando que este domingo es el Día del Padre. Seguramente muchas personas quieren engreir a papito, ¿verdad? Claro, mire, este Día del Padre nosotros vamos a esperar los papitos para que puedan saborear los ricos chicharrones. Aquí tenemos las costillitas, tenemos... Señito, usted me contaba que se despertaba a las 3 de la mañana para poder preparar este rico chanchito. Sí, sí, claro, por supuesto. Nosotros ya desde las 5 de la mañana estamos listos con los chicharrones. Claro, a ver, vamos a cortar acá, ya tenemos listo el chanchito, mire, crocantito ese pellejito. Esa parte de acá es una parte de este, es costillitas, muy agradable. Y para los sándwiches, si les gusta, les ponemos mucha carne o costillitas. También el pellejito, ¿no? Hay muchas personas que les gusta el pellejito. Sí, sí, aquí, como usted lo ve, ¿no? Bien doradito, todo en su punto, listo ya para preparar, consumirlo. Claro, ¿y cómo va acompañado el chanchito? Acá también vemos el camote que ya está frito. Sí, el chanchito, mire lo que tiene, tiene su camote principalmente y el chicharrón acompañado de una salsa criolla. Claro, vamos a seguir cortando el pancito para poder preparar el pancito con chicharrón. Conceñito, usted ya tiene años en esto, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos años con los chicharrones. Es una tradición de años de nuestro padre, mis padres, ellos iniciaron con los chicharrones. Ahí le estamos echando el camotito. El camotito. Ahí también va una salsita de cebolla, ¿no? Sí, acá tenemos nosotros que ponerle la cebollita encima y todo en su punto, listo para consumirlo. Y con su ajicito, ¿no, señorito? De todas maneras, porque a los peruanos nos encanta el ají. Sí, por supuesto, con su ajicito. Listo está para poder este chanchito especialmente. Claro, ahí ya tenemos el pancito que también puede ir acompañado con un rico tamalito, ¿verdad, señor? Claro, aquí tenemos los tamalitos con su salsita criolla, calientitos, muy agradables, muy ricos para acompañar con el cafecito. Con el cafecito, sobre todo ahora en este invierno, ¿no? Sí, el cafecito, el cafecito pasado, muy rico, muy agradable. Para poder levantar esos ánimos, señorita. Claro, por supuesto, claro que sí, así tiene que ser. Ahora, acá ya tenemos el chanchito picadito. A ver, no sé, señorito, ¿me da permiso para poder probar? Sí, por supuesto, claro. A ver, vamos a probar un poquito para que nuestros amigos televidentes también se animen. Me voy a sacar un ratito la mascarilla. Realmente exquisito, Paco. Tienes que venir acá de todas maneras. Realmente exquisito, Paco. Mira, la ceñito, si tú vienes, te va a preparar un rico pan con chicharrón para ti y para todos los televidentes que se animen, ¿verdad, ceñito? Claro, por supuesto. Todas las personas que vengan acá van a probar su pancito con chicharrón. Muy agradable, muy rico el pancito del chicharrón del plato del día. Ahora, ceñito, usted me contaba que ya tiene tiempos en estos que antes se había dedicado a la docencia. Cuéntenos un poquito sobre esa experiencia como docente. Sí, yo he trabajado en el magisterio 28 años, en el cual tengo muy lindos recuerdos, gratos recuerdos de mi trabajo como docente. Y a la vez fue una labor muy sacrificada, pero a la vez muy, muy bonita que queda con muchos recuerdos. Paco, contarte incluso que algunos alumnos de la señora Olga han venido a trabajar, ¿verdad, ceñito? Usted ni siquiera ya los reconocía. Así es, hay algunos alumnos que venían, me pedían trabajo y dicen, ¿qué tal? ¿Cómo? Y después conversando, conversando, y dicen, uy, ya, ya, mis alumnos. Pero así he tenido esas, son anécdotas que nos han pasado. Alumnos que están estudiando lo que es la carrera de cocina y han venido a aprender. En cualquiera nosotros les damos las puertas abiertas para que puedan venir a aprender. Ella le da la oportunidad a sus alumnos para que puedan, ¿no?, trabajar acá en el negocio y poder seguir aprendiendo. Bueno, Paco, esta es la información que tenemos hasta el momento contigo en Estudios, Paco. Muchas gracias, Chely, por esta información. Nos has abierto.